Hola chicas de Mujer Presente, bueno yo soy Javiera, hoy día vamos a hablar en nuestra nueva sección que es acerca de trucos de belleza estilo natural, de una mascarilla capilar para después del sol. Les cuento que, bueno, sabemos que en este verano la capa ozono está muy dañina, por lo tanto necesitamos una mascarilla para el pelo protectora, que es lo que nosotros ocupamos y hacemos en la peluquería a un costo bien elevado algunas veces y que acá en la casa podemos hacer de una manera muy fácil, por lo tanto vamos a ocupar para esta ocasión una cinta de almendras que lo podemos encontrar en las farmacias homopáticas, un yogur natural que vamos a ocupar entero y miel, miel la que tengan disponible en la casa. Lo importante es que esta mascarilla va a devolver la vitalidad y el brillo al pelo que se pierde totalmente en el verano y especialmente los cabellos que son teñidos, maltratados y que necesitan mayor cuidado. Así que a continuación vamos a hacer la preparación. Bueno, empezamos con el proceso de preparación, para eso vamos a ocupar el aceite de almendras que les mencioné. En este caso es importante decirles que vamos a ocupar este frasquito entero porque estamos haciendo una mascarilla para cabellos largos, pero si a ustedes les interesa o tienen el pelo corto, hacen la mitad del envase. Este envase que compré en la homopatía tiene 30 ml, eso equivale a 4 o 5 pucharadas soperas, pero pueden hacer la mitad a ustedes. Bueno, entonces echamos acá el envase entero del aceite de almendras, lo vamos a dejar a un lado y aquí vamos a ocupar un yogur natural, yogur natural que se encuentra en cualquier supermercado y vamos a ocupar el yogur entero. Lo echamos acá en el aceite de almendras y revolvemos un poco para que esto se mezcle, para que se genere una pasta compacta. Y finalmente vamos a echar la miel, la miel que va a hacer que esto se mezcle un poco más. En este caso vamos a ocupar dos cucharadas de miel, pero como les dije si el pelo es más corto pueden ocupar una cucharada de miel. Ya, ahí está la miel y ahora revolvemos hasta apuntar. Hasta mezclar los ingredientes. Después de algunos minutos quedó totalmente compacta, los tres ingredientes se unieron perfectamente y tiene una consistencia muy bien, perfecta. Ahora les voy a mostrar cómo se aplica esta máscara. Lo importante que ya les dije antes es que esta máscara, esta preparación la hicimos para cabello largo, pero pueden reducir a la mitad los ingredientes para cabello corto. Lo otro importante es que esta máscara es sobre cabello mojado. ¿Cómo me la aplico? Puede ser antes o después del lavado del pelo. Después del lavado del pelo sería entre el primer y el segundo tampú. Se aplica en todo el cabello, se envuelve una toalla, se deja actuar por 15 minutos y después se continúa con el proceso de lavado habitual. Lo otro importante es que esta máscara tiene una duración, porque es un producto natural, debería hacerse en el momento. O sea, se mezclan los ingredientes y se aplica en el momento. Pero si la quieren guardar por alguna actualidad, yo recomendaría máximo por dos días por el yogur y por los elementos que estamos acá. Bueno, espero que les quede muy bien. Así que es eso, me despido y les reitero que es importante que se acuerden que esta mascarilla reemplaza los nutrientes y da mucho brillo y vitalidad al pelo. Espero que les resulte muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.